Todavía me acuerdo de los nervios de nuestra primera función. ¡Vamos chicos, que es el último esfuerzo! Juntos somos más. Y hoy, somos más. No te pierdas el show de la gira mundial. Pompí, Pompí, como quien me ha hecho Pompí, Pompí, y no vivir así, Pompí. Vas a poder vivirlo como si estuvieras allí. Hola chicos, los invito a revivir Violeta en concierto, la gira que nos llevó por todo el mundo. Ahora, llegué a los cines. ¡Ah, ah, ah, empezó la fiesta! ¡Ah, ah, ah, cantemos la estrella! ¡Gracias! Solo en cines.